El Departamento de Servicios Humanos y de Salud del Condado de San Diego presentó hoy un proyecto interesante de concientización, se llama Ponte en Mis Zapatos. Permite entender el proceso de cómo personas en situación económica difícil, en indigencia por ejemplo, tienden a desarrollar enfermedades mentales. Es un video interactivo al que se puede acceder en las oficinas del Condado de San Diego.